Chavales, aquí están mis recompensas del FUT Champions Venga, vamos a ver, vamos a ver si nos toca algún if bueno o qué Venga, vamos para allá Bueno, fíjate que Musiala yo creo que puede estar bien O incluso Klaus, no sé yo hasta qué punto Nada, me voy a coger a Musiala por media Me voy a coger a Musiala por media Y vamos ya, vamos ya con el siguiente Con el siguiente, por favor O sea, Haaland estaría espectacular No creo que me toque Haaland, pero bueno ¡Ojo, Werner! Ni tan mal, eh, este Werner Cuidado, este Werner, cuidado Me gusta, me sirve Es más, es posible que lo meta en mi plantilla Es posible que sea más que utilizado en mi plantilla Venga, recogemos Y vamos a abrir lo que son los sobres Venga, vamos para allá Eh, eh, venga, o no, vámonos Vámonos, vámonos Aquí, tienda, venga Ay, señor Me he quedado a una victoria, pero bueno Sobre de jugadores únicos Sobre de 50k Venga, además son transferibles Venga, por favor Por favor, que camine Por favor, algo bueno Por favor A ver, panel Obviamente Es una puta mierda Chicos Smake Fatal Fatal No, 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 no Fatal Que, que asco de sobre, eh Por el amor de Dios Que asco de sobre Que asquito De Sobre Chicos Nada, nada Fuera Fuera Joder, que lento va el puto menú Venga, vamos ya A por el sobre De 100k Venga Vamos Suuuu Venga, vamos allá Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a darle Dime que camina Por favor Dime que es algo Que es esto No es nada Esto que mierda es 85 kostits Bueno, va En su día lo quería Valencia Puede haber cositas dentro Eh, puede haber cositas dentro Puede haber cositas dentro A ver, que hay No, no hay nada dentro No hay una mierda dentro A ver, lo repetido Igual un varán o algo Estaría bien, ¿no? Madre de Dios Que lentitud Madre de Dios Madre de Dios Que sobres Yo pa' esto me hierve la sangre Pa' esta mierda Madre de Cristo Redentor Virgen Santísima Y del amor hermoso Pero esto que es Dios mío Qué mierda De recompensas De los cojones A un amigo mío En este sobre Le ha tocado A leyenda este Al icono A Beckham Vamos a abrir Previsualidad Ya que estamos ¿Por qué no? Oye, aquí puede ser Que esté Ronald Nazario Eh, un if ¿Este quién es? Bueno, a ver Me sirve Me sirve porque Porque ya Con el descarte Me sirve A ver qué más hay dentro ¿Te imaginas Que hay algo ahí bueno? No hay nada bueno Eh, sí Pero sí que Y mil monedas Ni tan mal Pues sí Eh, conseguimos sobre Claro que sí 7500 monedas Y recogemos Al final nos ha salido Está bien tú Lo del sobre Vamos a previsualizar El siguiente también Me damos esto A la lista de transferibles Nah De locos Al final tradearemos Un poquito y todo Con los previsualizados Venga, vamos para allá Vamos a previsualizar otro Venga, por favor Yo que sé Un Messi de estos buenos Que hay ahora Ojo que es caminante Eh, que se va para la izquierda Bueno Ni tan mal Espérate que con los previsualizados Espérate Que tenemos mejor recompensa Que con los previsualizados Pero esto que barbaridad es Vamos allá Vamos a ver Eh, sí que Obviamente lo compramos ¿No? A ver, voy a comprobar un poco El Lo que es el precio De De Lloris Pero vaya Yo creo que más de 7500 monedas Vale, ¿no? Lloris A ver, Hugo Lloris Nada, 18.000 19.000 monedas De locos Compramos Sobrecito Al final No, no están tocando Mejores recompensas En, en, en En los sobres estos Que en Que en lo que es Las recompensas de FUT Champions Nah, espectacular Espectacular Venga, pues vamos a previsualizar otro Creo que me deja, ¿no? Sí Venga, pues vamos a previsualizar otro A ver Venga A ver No, este ya no panela Este ya no panela Era demasiado, ¿no? Era demasiado pedir Era demasiado Era demasiado abusar Ay, señor Pues nada Hasta aquí Hasta aquí las recompensas No nos toca así nada guay, ¿no? No, bueno Modificador de posición Pero nada Nada, nada Fuera Pues nada Ya está, chavales Darle like Comentar Que os ha tocado a vosotros Y bueno, pues nada Ya nos echaremos unas partiditas, ¿no? Unos clubes pro o algo también Venga Hasta la próxima Y bueno